Buena figura la que hemos podido ver el viernes pasado en el Santander, aunque hay que tener muy en cuenta que no se ha mejorado su complicado aspecto técnico del corto plazo. El valor se mantiene cotizando por debajo de la media de 200 sesiones y no veremos la aparición de una señal de fortaleza importante mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 7,16€. Solo un cierre por encima de este nivel de precios nos haría pensar en una vuelta de la cotización por encima de esta media de 200 sesiones, promedio que abandonaba a mediados del pasado mes de octubre. Mientras que se mantenga cotizando bajo este nivel de precios, no deberíamos perder de vista el soporte de los 6,54€. Si al final se confirma el abandono de este primer nivel de demanda, veríamos una vuelta a los mínimos del pasado mes de octubre, situados en los 6,34€. Este nivel es clave. Si al final el valor confirma la pérdida de este soporte, se confirmaría un cambio de tendencia y una más que probable vuelta al nivel de los 6€.